Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado te invita a conocer los nuevos centros de servicios. Realiza el pago de tus contribuciones en un solo lugar. Nueve servicios, mejor atención y mayor rapidez. Evita traslados, estamos cada vez más cerca de ti. Visítanos en Plaza de Shops y Fraccionamiento Camino Real. Mayores informes en el 01800-581-1074. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. El gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davies, acompañado del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Sector Amateur José Antonio Huizar, y del futbolista profesional Joel Huiki, inauguró el sorteo de Campeonato Nacional de Fútbol Sub-Escocha en Baja California Sur 2017, donde 700 atletas de 30 unidades y de la UNAM participan. Mendoza Davies señaló que es fundamental generar espacios apropiados para que los jóvenes canalicen sus energías de manera positiva y forjen un mejor futuro a través del deporte. Asimismo enfatizó que a través de eventos como este, no solo se impulsa el turismo deportivo a nivel nacional e internacional, sino que también significa una plataforma para descubrir y formar a las próximas estrellas del deporte. Es un orgullo para mí estar con todos ustedes aquí, tener la oportunidad de acompañar a todos ustedes jóvenes talentosos. Veo hoy aquí jóvenes que son orgullo de sus familias y de los estados a los que representan. Sin duda alguna aquí tenemos sentados también a muchos de los que habrán de ser las próximas estrellas del fútbol mexicano. Me da muchísimo gusto un dato que me decía el señor presidente de la federación, que nunca en un torneo como este se habían tenido tantos equipos. Qué bueno que sea Baja California Sur donde se siente un récord y por eso estamos muy contentos. En nuestro estado estamos recibiendo a 700 deportistas que se reúnen para jugar uno de los deportes más bellos. Carlos Mendoza Davis comentó que los encuentros de este torneo estarán iniciando a partir del lunes en los campos de la UATS, Macarana 20 de noviembre y Juan Juan González Rubio de la colonia Antonio Navarro Rubio, en esta ciudad siendo Baja California Sur y Sonora, sede y campeón defensor respectivamente, cabezas de grupo. Contribuir al fortalecimiento de la participación social a través de impulso de ciudadanos que dedican su trabajo y esfuerzo para salir adelante es nuestro objetivo principal, indicó la presidenta del sistema estatal DIF, Mariela Velázquez de Mendoza, realizar la entrega de un apoyo económico al grupo de mujeres emprendedoras del Rancho Llano de la Delegación de San Pedro en el municipio de La Paz, actividad donde se llevó a cabo en las instalaciones del punto de red de apoyo al emprendedor. Y si ahora tenemos la oportunidad de crear una economía interna, bueno, qué mejor que podamos ser parte de esta construcción y de esta economía que necesitamos tan fuerte en nuestro estado. Las cosas se van a ir dando y todo se va dando paso a pasito, pero que se vayan dando seguros y firmes. El hecho de poderlas seguir llevando en la mano, seguirlas ayudando a crecer, yo creo que es la manera de fortalecer cualquier negocio, por pequeño que sea, que les dé la seguridad a ustedes de que pueden continuar. Y en esa complejidad, si entra el amor por nuestras gentes y nuestro compromiso y nuestra palabra, yo creo que no hay programa o algo que nos queramos hacer y que no se pueda cumplir. Y hoy estamos siendo testigos de ello, me siento muy orgullosa, muy agradecida de contar con un gran equipo. Acompañada por el delegado del Instituto Nacional de la Economía Nacional en Baja California Sur, INAES, Gustavo Escobar Sotelo, y por la directora de Asistencia e Integración Social del Sistema Estatal DIF, Aida Mendoza, la presidenta señaló que para el gobierno estatal resulta indispensable el fomentar una cultura emprendedora que apoya la creación de empresas familiares, sobre todo de aquellos que requieren de mayor respaldo, según sea su situación económica y social, ya que de ello depende que todos por igual alcancen bienestar y desarrollo. Por último, Velázquez de Mendoza dijo que este es tan solo una muestra de la tenacidad y fortaleza que existe en la población subcaliforniana, por lo que se seguirá con la gestión de apoyos y recursos para quienes se les requiera. Asimismo, realiza alianzas que garanticen que los ciudadanos logren vivir en el mejor futuro que merecen. Arturo Larrosa Escalante, presidente municipal de Los Cabos, informó que por unanimidad se aprobó en pleno que será dirección del Estadio Rural y Pesca a la par con Sofemat, quienes tengan la responsabilidad de administrar y cuidar el baneario, donde al paso del tiempo se irán sumando más dependencias, como las de ingresos, agua potable, servicios públicos, entre otras, que conllevarán a su mejor manejo. Instituto de Discapacidad y Jurídico emitió un documento de inclusión en establecimientos. Rubén Ocampo Licea, director del Instituto General de Atención a Personas con Discapacidad, explicó que dicho tema es un aspecto de buena voluntad para que sean los propios encargados de los establecimientos que les notifiquen cómo se encuentra su empresa en el tema de inclusión y de ser necesario apoyarlos en la supervisión de sus espacios. Con la finalidad de llevar una cultura de prevención en materia de protección civil y primeros auxilios, la Asociación Civil Cadena, la Dirección Municipal de Protección Civil y el sector empresarial impartieron un curso de capacitación a 70 personas del municipio para formar brigadas de resiliencia que les permita actuar profesionalmente antes, durante y después de cualquier contingencia donde peligre a la ciudadanía. En San José del Cabo se realizará la tercera feria de empleo el próximo 23 de mayo en el Hotel Barcelo Gran Faro Salón Embarcadero, donde se espera la participación de más de 20 empresas, 7 instituciones educativas y más de 250 ofertas de empleo, informó Víctor Cabarjal Ayala, director general de Fomento Económico, Turismo de Desarrollo Rural y Pesca Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!